Hola chicas, soy Vero de Quiriente Mucho Cool Bien, en el look de hoy os vamos a enseñar esta maravilla de chaqueta super fashion mirad que cosa más mona vale para todas las tallas su precio, 22,95 un chollazo para una prenda super especial, el tejido es como de camiseta y va entero roto, vamos a enseñaros colores solo tenemos lo que os voy a enseñar vale, super limitado 22,95 veis, clarito la negra, en blanco y el khaki la verdad que son super originales con cualquier vestido lo podéis poner tanto liso como estampados y os voy a enseñar el super vestidazo que llevo debajo, que es impresionante, mirad que monería 120 de pecho, 150 de cadera y 137 de largo, las que sois altas que siempre me decís que queréis largo pues mirad que pedazo de vestido super mono mirad la parte de atrás super bonito y os voy a enseñar porque lo tenemos en dos colores más en color vaquero y en color camel mirad el detalle del bolsillo de la calavera que es super bonito precio 28,95 cosa super fashion a un precio increíble la verdad que es una monería no olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro whatsapp al 664-384-071 chao chao le doy un precio increíble que le doy el teto